Así le digo a mi negra cuando llego Cuando llego por la noche emparrandao Prepárate vida mía porque vengo Y esta noche si me siento enamorado Te le doy una nalgada Con cariño y con amor Quiero verla entusiasmada Quiero verla con las ganas como las que traigo yo Que la abrazo y que la beso Que le doy su acariciada Y ella sabe que es por eso Que yo la tengo amañada Huepa, huepa, huepa y huepa Huepa, 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 huepa Yo también casi la tengo asegurada, porque a lo que me dedico le doy duro. Que le doy una nalgada, con cariño y con amor. Quiero verla entusiasmada, quiero verla con las ganas como las que traigo yo. Que la abrazo y que la beso, que le doy su acariciada. Y ella sabe que es por eso, que yo la tengo amañada. Guepa, guepa, guepa y guepa. Guepa, guepa y guepa. Chao. Y suave. Chao. Camino.